Hola, ¿qué tal amigos del Carnaval Gay? En este momento me encuentro con la reina del Carnaval de Barranquilla, Valeria Charriz. Valeria, ¿cómo te sentiste esta noche aquí en nuestro lanzamiento del Carnaval Gay? Feliz y emocionada de ser parte de esta noche tan espectacular, llena de color, llena de alegría y del talento de estas hermosas reinas que nos acompañan y que hacen parte de nuestro Carnaval. Bueno, Valeria, además está decirte que esta es tu casa y te esperamos en nuestros próximos eventos y queremos que te disfrutes todos los eventos. Te cuento que eres una de las primeras reinas que se ha quedado a ver todo el lanzamiento y eso de verdad nos tiene con orgullo. Ay, yo feliz, emocionada, el show estuvo sumamente espectacular, divino, impecable y cuenten conmigo para todos sus eventos, así como yo cuento con ustedes para hacer de este el mejor Carnaval bioseguro. Bueno, y para finalizar, quiero que le mande un saludo a toda la comunidad LGBTI que te ve de aquí de Barranquilla y todo el mundo, que te apoya en tu Carnaval. A toda mi comunidad LGBTI les mando un besito a Carnavaleros, los amo con todo mi corazón y los admiro demasiado. Muchas gracias por enriquecer nuestro Carnaval de talento, lleno de pasión y lleno de amor. Los quiero muchísimo. Gracias, Valeria.